Música Seguro que nosotros como sociedad debemos mirarnos en el espejo y ver que vamos involucionando en términos políticos porque a esta altura de juego hablar de que una comisión de rescate RD va rumbo a la OEA encabezada por Rosario Márquez que no sabemos si tiene visa o no tiene visa porque eso ha sido un tema hace mucho pero que van para la OEA, para Washington a tratar de preservar la democracia dijo Miguel Vargas Maldonado y es cierto a preservar la democracia O sea señores estamos a 45 días de las elecciones y todavía la Junta Central Electoral no ha entregado los respectivos recursos que le toca a cada partido 2500 y pico de millones son Entonces que sucede que si tu te pones a ver el único partido que no te ha interesado en eso en que le entreguen los recursos ¿Cuál es? El gobierno ¿Pero por qué? Porque está manejando el erario Porque vamos a decir vamos a decir que esos santos no se los van a robar pero pueden coger prestado del Estado lo que la Junta paga ¿Pero cómo se hace la gente de rescate RD y los demás partidos? Que eso fue una de las estrategias que utilizaron en febrero Claro que le dio resultado Claro que le dio resultado Los Chelitos llegaron a los partidos tarde El jueves en la noche Ya tú sabes para tú repartir en las 32 provincias cada por municipio por municipio distrito por distrito Se la pusieron No pero hay China A la oposición Hubo distritos municipales y municipios que no llegaron los Chelitos Que no llegaron las impresiones de la carita y de la cosa Ahí en algunos casos se los robaron también aprovecharon y se los robaron Claro eso es parte Pero en verdad Se los robaron Pero ok Pero a donde vamos es La falta de tiempo para crear Porque la logística que la gente entiende no es el dinero per se La logística es el plan que tú creas en base a lo que va a pasar en las elecciones como equipo Vamos a trabajar así, así, así Vamos a comparar esto Las estrategias, las tácticas Son partes Y el dinero, la parte financiera es parte de la logística La parte fundamental Exacto Si no lo entregas Y no es para comprar votos Para que la gente no se equivoque No, saques eso de la cabeza Que eso no es así Es que para Eso es así que Espérate Parte de ese recurso es para eso Ok, pero escúchame Porque la parte más importante No puede ser todo Pero parte es para eso Pero la parte más importante de los recursos económicos De la movilización Claro, es que para yo mover 50 personas Yo necesito Una X cantidad de motores Una X cantidad de carros Y combustible para eso Y si tengo un equipo De cuatro gente Que está trabajando conmigo Hay que darle su botella de agua Su refresco Su sanduichito Y su arrocito chino con pollo Al mediodía Tú entiendes Y hay que dejarle caer mil pesos Pero no me compré el bote Porque se van a trabajar Entonces si usted Tú sabes la cantidad De De delegaros Que renunciaron De todos los partidos De cosas Mira, es una locura muchachos A última hora Que renunciaron Que renunciaron O los renunciaron A billetazo limpio No, no, hubo un grupo Que renunciaron a billetazo La mayoría fue a billetazo limpio Pero hubo un grupo Que se fue antes de tiempo Adivinen por qué Que no han llegado A los cuartos A los partidos Y que no van a pagar Yo no voy a trabajar No voy a perder mi tiempo Porque Escuchaban en la noticia decir Que la junta No había pagado el dinero Y vamos por lo mismo Qué pena Miren, al final del programa Vamos a ver un reportaje De Yamira Taveras Sobre la premiere De la película Capitán Avispa Ay, sí, quiero verla De Juan Luis Guerra Hay que ir a verla Sí Me dicen que es larga Sí, larga Como un matrimonio obligado Pero imagino que chula Que debe ser una historia chula Porque Me imagino que las avispas Es por su canción Avispa, ¿verdad? Sí, sí Entonces me imagino que tiene algo que ver Sí, quiero ver Si voy en esta semana Y la música de la película entera A verla con mis hijos Sí Sí, hombre Vamos a ver el reportaje Feliz noche, gracias Sean felices El destacado artista dominicano Juan Luis Guerra Estrenó oficialmente su película Capitán Avispa Para lo cual contó con la participación De Luis Fonsi, Joy Huerta, Juanes y Amelia Vega Quienes ponen sus voces Quienes ponen sus voces a los personajes De este grandioso filme de animación Bienvenidos a Iván Colopique Este sueño que el artista ha acariciado Desde hace 11 años E inspirado en su canción E inspirado en su canción Las avispas Se llevó 6 años de trabajo Para animar lo que su producción define Como 88 minutos de valentía Amor y zumbidos De la mano de alrededor de 30 artistas En dos estudios de animación En República Dominicana y España Durante una gala premier En Caribbean Cinema En Santo Domingo El señor Gregory Quinn Alto ejecutivo de la marca Habló de la película Y de su distribución Capitán Avispa En Caribbean Films Distribution Estamos muy emocionados De mostrarle la película esta noche Pero también de informarle De la distribución internacional Que tendrá esta gran película Wow Ya tenemos confirmados Más de 33 países Desde Canadá Los Estados Unidos México Hasta Chile Brasil Doblado en portugués Atrovesando todo el Caribe Centroamérica Llegando también A España Desde el 4 de abril Aquí en Dominicana Y a lo largo Del verano Lo cual marca Un presidente En distribución internacional En la historia Del cine Dominicano Caribeño Centroamericano Y de Latinoamérica Esta producción Dirigida por Jan Guerra Y Jonathan Meléndez Cuenta con una banda sonora Impresionante Con muchos de los éxitos Del compositor Así como también Música inédita Creada exclusivamente Para la película Al dirigirse a los presentes Juan Luis Guerra Agradeció A todos sus amigos El haber puesto Sus voces Para esta película De animación De la cual Dijo sentirse Sumamente emocionado Agradecido Y muy feliz Juan Luis Juan Luis Carento Picadura Karen Martínez Jimena Colmena En nuestro país José Guillermo Cortínez Jack Poisson Máximo Watson Y Bobby Flachington Amelia Vega Que no pudo estar con nosotros Olivia Nectar Alariza Pantaleón La Reina Hada Coyle Zayas Alcalde Panales Bianca García Aki Keriyaki Edgar Aníbal Minibor Y Erwin Sánchez Bobo Peluca Muchas gracias Y disfruten del Capitán Abel Esta producción Dirigida por Jan Guerra Y Jonathan Meléndez Cuenta con una banda sonora Impresionante Con muchos de los éxitos Del compositor Así como también Música inédita Creada exclusivamente Para la película El Capitán Abisba Es un superhéroe caribeño Que lucha por el bien La historia se desarrolla En Abispatrópolis Y el Reino de la Miel Los cuales viven en armonía En un panal Protegidos por el héroe De ambos El Capitán Abisba Pero su archienemigo Abisponga Que es Poisson Y sus secuaces Planean acabar Con esa paz Y apoderarse De ambas colonias Está en las manos Del Capitán Abisba Defender a los suyos A toda costa Como siempre Con nobleza Justicia E inocencia Resumido En su grito de guerra Fuerte y valiente Nunca miente Un enunciado Que será puesto a prueba Por sus más Grandes enemigos Esta película El Capitán Abisba Podremos verlas En todos los cines De la República Dominicana Así es que Es una apuesta A la animación De nuestro artista Juan Luis Guerra Esto es un atraco Tórax al suelo Toma Disparen Disparen ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay llamadas de emergencia Desde todos los matrópolis Es un caos ¿Qué está pasando? La situación está fuera de control Abispas metálicas Por todos lados Necesitamos Al Capitán Abisba Capitán Abisba Esto va a ser divertido Capitán Abisba ¿Quién estará detrás De todo esto? Me rehúso a entregarnos En una batalla Tranquilo Bobby Tranquilo El Capitán CC por Antarctica Films Argentina